En el sistema informativo Inray, el imparcial, presentamos el zonajero político. En veinte minutos serán las ocho de la mañana, son las siete cuarenta en Cristalín Estéreo. Bien, estamos ahora con Sebastián Ríos Varela, es candidato a la alcaldía del municipio de Villaní, Cundinamarca. Villaní, cuenta contigo. Don Sebastián, bienvenido, muy buenos días. Jimmy, muy buenos días, buenos días para todas las personas que están escuchando esta emisora tan importante para la provincia del Tequendama y también para nuestra provincia del Magdalena Centro. Gracias por este espacio para transmitir en nuestro programa de gobierno de una forma diferente. Bueno, contemos a la audiencia, a nuestra audiencia, precisamente, ¿Quién es usted? ¿Por qué quiere ser alcalde de Villaní? Bueno, la pregunta es, es muy interesante, pues, volvamos a decirlo nuevamente, mi nombre es Sebastián Ríos Varela, tengo veinte ocho años, nací el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco en el municipio de Villaní, Cundinamarca, en este momento, soy el candidato más joven a la alcaldía de Villaní, y quizás uno también de los más jóvenes en el departamento que aspira poder tomar las riendas de de su municipio. Durante toda mi vida he prestado un servicio social, social, vocacional, siempre he estado trabajando en la parroquia, es curioso, tengo veintiocho años y llevo veinte años sirviéndole a la comunidad. Termino mi bachillerato, ingreso al seminario, quería ser sacerdote, pero el camino y la providencia no quiso que fuera así, estudié, o adelanté estudios de ingeniería industrial en la Universidad Católica de Colombia, pero durante todo este tiempo también es servido en el sector público, como prestador de servicio en empresas públicas de Cundinamarca, en la Secretaría de Ambiente, y en la Corporación Ambiental Empresarial, una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Y por qué quiero ser alcalde? Porque queremos darnos la oportunidad de hacer una política diferente, es decir, pasar de la crítica de la silla a la acción, desde cómo hacemos la política. Entonces, pues llevando un discernimiento muy profundo y con el equipo de trabajo dijimos, y con muchos jóvenes, bueno, intentémoslo, pero hagámoslo diferente y hagámoslo bien. Bueno, háblenos de esa experiencia entonces con la comunidad, cómo la ha recibido ya ahora que es candidato, teniendo en cuenta que usted no estaba metido en la política, estaba en otras líneas. Sí. Bueno, el choque a veces es difícil, yo le digo al equipo de trabajo y a muchas personas, no me rinde. Cuando voy a hacer las visitas, me demoro mucho porque la gente me pregunta, y el padre tal, por ejemplo, aquí la mesa estuvo de párroco el padre Manuel Penagos. Sí. Primero estuvo en Vianizar acá, entonces, y el padre, y esto, entonces, cuando ya dice, bueno, mi hijo, ¿Verdad que usted no viene a hablar de esto, sino viene a hablarnos de política? Se vuelve el vocero oficial de la parroquia. El vocero, bueno, te digámoslo así entre comillas, entonces, más que. Para ellos. Sí, más que una visita política, a veces se convierte en una visita pastoral. Y eso puede ser una un gran beneficio. Claro, porque no viene uno con los ojos típicos de la política, decir, oiga, esto le falta aquí, o yo le prometo aquí, sino ve uno la realidad humana, logra ver uno a través de los ojos de la persona, el sentimiento, y pues, las visitas de político, muchas veces la gente, bueno, como la del sacerdote, pues, espera, la gente se prepara a lo mejor, pero uno llega y, bueno, mijito, usted es como de la casa, sírvase en ese pocillo, o siga la cocina. Yo molesto mucho al equipo de trabajo que vamos a las moliendas y ellos, los concejales son cuatro, Yasmín, Javier, Orlando y Natalia, se meten al trapiche, yo me meto a la cocina a hablar con la señora, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida. Claro, y la pregunta que no podrá faltar, imagino que se le hacen también cuando usted va a visitar a las comunidades es, ¿y qué piensa la parroquia? ¿Qué le dijeron en la parroquia cuando usted toma la determinación de lanzarse? Bueno, pues, en estos veinte años he servido con cinco sacerdotes, y en este último, yo lo creo que por ética y respeto tomó un distanciamiento respetuoso y prudencial para con él, ¿no? Porque obviamente la iglesia como madre y maestra es neutral, entonces me distancié un poco para evitarle roces e inconvenientes a él, y sobre todo porque uno también tiene que procurar hacer ético, ¿no? Al estar ahí genera como una cierta ventaja, entonces no, retirémonos y respetémonos, o por este año separemos una cosa de la otra. Ha costado porque, pues, te cuento, son veinte años ahí, entonces ha costado ya uno estar desde tras bambalinas, o sea, detrás de la barrera. Bueno, háblenos de las propuestas entonces, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué necesidades quiere usted, pues, entrar a combatir en el municipio de Vianí? Mira, nosotros, o siempre lo he hablado desde la matemática o de la ingeniería, hablamos de una regla de tres, y en Vianí nos hemos planteado tres grandes retros y tres grandes ejes. El primero es la infraestructura y el buen gobierno, el segundo es el bienestar social, y el tercero es el desarrollo económico, tanto rural como urbano, porque son las tres necesidades, digamos, prioritarias que debemos atender. Obviamente hay muchísimas más necesidades, pero debemos focalizar o debemos hacer un diagnóstico detallado. Entonces, en la primera, de infraestructura y buen gobierno, es cuando hablamos de qué es lo que más le pide la gente a los candidatos o a los gobiernos, vías. Si no tenemos vías, pues, nos podemos desgastar mucho haciendo programas de desarrollo económico rural, o nos podemos desgastar en mantenimientos de, o construcciones de placahuellas, o casas, o unidades habitacionales, pero si no logramos hacer el mantenimiento vial, más o menos en Vianí son ochenta y cuatro kilómetros de caminos de vías secundarias y terciarias. Entonces, como esa primera problemática, nos planteamos hacer un mantenimiento rutinario de las vías del municipio, pero de la mano con las comunidades, es decir, trabajando con las juntas de acción comunal. Siempre pongo esta metáfora, a veces suena, parece una metáfora más espiritual que política. Nadie sabe la sed con la que el otro vive, o el peso de la cruz con la que carga. Entonces, si trabajamos de forma articulada con las juntas de acción comunal, es decir, el presidente, la presidenta de la vereda Manillas, que recorre todo el día de Manillas, o varias veces a la semana de Manillas al centro poblado de Vianí, sabe exactamente dónde siempre hay un volcán, dónde siempre la vida se daña, dónde están las alcantarillas tapadas. Pero uno muchas veces desde el gobierno, desde el escritorio, pues no las persigue porque no está de forma periódica y constante haciendo ese camino. Entonces, cuando trabajamos de forma articulada con las juntas de acción comunal o la comunidad, como era antes, cuando uno hace este recorrido, los mayores le cuentan, no, es que pasaba la máquina, yo me trepaba en la motoniveladora y le decía al señor, es por aquí, es por allá. También es ponernos en los zapatos del otro. Siempre decimos, el maquinista pasó y no me ayudó, de pronto está cumpliendo una orden. Entonces, yo me pongo los zapatos del maquinista o en los zapatos del líder comunal, en los zapatos del campesino y productor, podemos entender esa realidad y podemos ser más efectivos y afectivos al momento de hacer el mantenimiento rutinario de las vías. Eso en el primer caso. Obviamente, ahí también hablamos del gobierno y que es garantizar un buen gobierno. Muchas veces decimos que es que lo atienden a uno bien. Mira, actualmente en la población existe una barrera entre lo público, entre el Estado y la gente. Hay un distanciamiento. A la gente no le gusta ir a las alcaldías. Van a pagar el impuesto o porque les toca. Entonces, si rompemos esa barrera, mejoramos los canales de comunicación y la gente se siente más, digamos, más identificada y llega al gobierno y cuenta con mayor tranquilidad las problemáticas. Entonces, en ese punto hablamos de una actualización del manual de funciones operativas, hablamos de un acercamiento del gobierno a través de la comunidad por medio de los canales digitales. Entonces, siempre es ponernos en los zapatos del otro. Eso en materia de infraestructura y buen gobierno. En materia de desarrollo, perdón, en materia de eje número dos, que es salud y bienestar social, ese es el más amplio. Viany tiene 13 veredas contando vereda centro. Dentro de ese sector hay ocho zonas. Perdón, ¿de cuántos habitantes estamos hablando? Bien, estamos hablando, según el CISBEN, estamos hablando de cuatro mil ciento y punto de habitantes actualmente. Pero, mira, esa pregunta es muy interesante. El setenta por ciento de la población de Viany es rural. Entonces, en materia de salud también existe un deterioro, un cansancio. Pasamos a lo mismo. Esto es un tema de la empatía. Uno le pregunta, ¿por qué no va el médico? Pues es que es todo el sistema de salud, no solamente que pasen bien y no hay citas, no me atienden, o ponerse también los zapatos del médico. A veces él tiene un cierto tiempo para atender a una persona y está en el teclado y no toca al paciente muchas veces. Entonces, la gente prefiere ir a otros prestadores de salud, el de la farmacia, el señor que está en su finca y atiende de forma ancestral o con medicinas alternativas, que no está mal. Entonces, por eso tenemos que hacer una mezcla de todo. Entonces, en esta parte de bienestar social, actualmente el hospital y la Secretaría de Salud del municipio, plantea dos brigadas al año. Nosotros planteamos hacer al menos una al mes, según la densidad de población por vereda. Hay veredas muy grandes, Viani actualmente cuenta con dos puestos de salud rural, hay veredas muy grandes que sí amerita al menos hacer una mensual. Hay otras que son más pequeñas que amerita al menos una cada dos meses. Pero esto hay que en sentido, lograr llegar a las personas. Un médico que siempre anda conmigo o me ha estado acompañando en esta campaña, que es el doctor Joaquín, me explicaba las enfermedades crónicas. Y para no confundir a la gente, yo hablo de enfermedades silenciosas, el azúcar y la tensión, que uno no lo siente muchas veces. Y a veces, por no prevenir a tiempo, un tema, un PIP de prevención y prevención, si no se hace a tiempo, empiezan las lástimas. Ah, si hubiera venido antes al médico se hubiera salvado, una semanita no se hubiera muerto, y ya, ya para qué. Entonces, si nosotros somos efectivos como gobierno y llegamos a tiempo a hacer esas prevenciones en la salud, pues logramos ser más asertivos. Nos ocurrió, hicimos un piloto en mayo con un señor que estaba muy enfermito, y el doctor fue y le tomó, claro, tenía un tema de azúcar muy alto, comenzó tratamiento a tiempo, y a Dios gracias, ahorita, pues sigue en tratamiento, pero no llegó a la insulina. Pero esto es haciendo una prevención a tiempo. Entonces, esto a cuestión de la salud, es humanizar el servicio, ponerse en los zapatos del otro. Y a lo largo de la salud, también va al bienestar social. Nosotros actualmente contemplamos un programa que es Viany uno más uno para el tema de discapacidad. Siempre en discapacidad nomás se tiene en cuenta al paciente, al enfermo, pero no al cuidador. Y a veces el cuidador no puede salir a ganarse un jornal porque tiene que estar de tiempo completo con él. O sale y medio jornal y y está afanado. Ya actualmente radica o está en proceso un proyecto de ley en el Congreso de la República para también incentivar el cuidador porque se ve muchas veces afectado en esto. Entonces Viany más o menos caracterizadas son doscientas cincuenta personas en condición de discapacidad. Es un número alto para una población tan baja como la nuestra. Y si doscientos cincuenta lo multiplicamos por dos, son quinientos, o sea, el diez por ciento de más o menos el diez por ciento de la población de Viany está en condición de discapacidad y obviamente su cuidador. Entonces, en ese sentido, se vuelve un plan integral entre la salud y el bienestar social. Ahí entramos. Viany muchas veces los jóvenes no son entendidos en cuenta en los programas y proyectos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Como hablamos de salud y bienestar social, tenemos un programa o queremos crear el Instituto Municipal para la Cultura, la Recreación y las Artes. Actualmente, pues, está anclada en la Secretaría de Desarrollo Social. Por tradición, Viany es un municipio musical. Todos lo conocemos. Nuestra banda tiene más de ciento treinta años de historia, pero siempre es bueno hacer una encuesta, preguntarle a los jóvenes, a los adultos, a las personas, ¿qué quieren? ¿Qué les gustaría? Mira, a muchos les gusta pintar, pero no hay los espacios para pintar. A otros les gusta bailar, a otros les gusta cantar, a otros les gusta hacer otras muestras artísticas. Entonces, lo que queremos es lograr identificar a todas las personas y escucharlos uno a uno y lograr romper esa barrera. Pasa muchas veces. De pronto, no es que sea mala voluntad de los gobiernos. Los programas se hacen destinados para la población urbana y no para la población rural. Entonces, si logramos, porque claro, entran costos de logística y toda la situación, pero si logramos nosotros identificar a esos jóvenes en la vereda más extrema que quieran participar de los programas y proyectos del gobierno municipal, lograr o traerlos o nosotros trasladarnos hacia allá. A la par de que hacemos las brigadas de salud una vez al mes, también nosotros trasladarnos hacia el campo, porque existen muchísimos programas, pero a veces quedan limitados solamente para la gente del pueblo y a veces el campo queda muy segregado. Y lo que hablábamos, el setenta por ciento de la población rural de Vianí es. Bien, hablemos del tercer eje. Ya van dos. Ya van dos. Falta uno. El tercer eje es el desarrollo económico tanto rural como urbano. Lo mismo, el setenta por ciento de la población es rural. Entonces, nosotros proponemos hacer un diagnóstico o una encuesta de producción agropecuaria. Eso el DANE también. Al día de hoy, ¿qué produce Vianí? Vianí produce café, plátano, caña, y en la parte más fría, pues tenemos aguacate, zucchini. O sea, el variadito. Claro, tenemos, tenemos casi todos los, el piso, los pisos térmicos. Y de eso vive la la gente en Vianí, o sea. Sí. Ese es su 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 sustento. Sí. El mayor sustento entonces es la agricultura. Es la agricultura, sí. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos hacer un inventario de producción agropecuaria para saber detalladamente qué produce, quién, en qué tiempo lo produce, y en dónde lo produce. Es un complemento. Actualmente el gobernador tiene, se llama la agencia comercializadora, que quien lo produce es quien lo venda, pero nos faltan esas otras tres preguntas. ¿Dónde, quién y cuándo produce? Entonces, yo identifico a la señora Jenny, ¿cierto? Juliet. Juliet. A la señora Juliet de la finca La Margalita, con matrícula catastral tal, que tiene tantas hectáreas, cuatro hectáreas, digámoslo, dos son de café, una de potero, y una improductiva, logro identificar qué produce ella para ser más efectivo. Pasa, esto es de ponerse los zapatos del otro, pues no los alcanzo a sacar, pero yo cargo siempre con los zapaticos de un niño, para hacerlo más pedagógica, las charlas, pero digamos a la señora Juliet, le entregan seis búlticos de abono, puede que nomás necesitaba uno, pero entonces yo me pongo en tus zapatos, y que dicen los ciudadanos, es que si yo no recibo, no me vuelven a dar. Pero si hacemos detallado ese inventario, entonces puede que Juliet nomás necesitaba uno, Jimmy uno, y Guillermo uno, entonces ves, con esos mismos seis estamos llegando a tres familias diferentes, y aún tenemos un stop de tres para llegar a más personas. Pasa, mire, muchas veces ocurre, y esto no solamente de Vianí, esto es en todo, casi todo el territorio nacional, le dan abono al que no tiene cultivo, ensilados, el que no tiene ganado. Y esto en el afán de entregar, ¿no? En el afán de cumplir de pronto con una meta, o con unos números, pero en realidad no se sientan a averiguar, a investigar cuáles son las necesidades de cada persona. Claro, entonces eso es lo que queremos corregir para ser más efectivos. Los recursos son muy limitados, nuestro presupuesto de Vianí está alrededor de los seis mil, seis mil doscientos millones de pesos al año, pero ahí se va salud, ahí se va gastos operativos, entonces es muy reducido, entonces hay que organizarlo mejor. Sebastián, en el tema de vías, ¿cómo está el municipio? Porque casi siempre y casi que en todos los municipios a nivel general siempre hay quejas por la manera como se encuentran en este momento las vías y pues teniendo en cuenta que usted nos dice que el municipio en el setenta por ciento es rural, obviamente las vías son importantes para que la comunidad pueda desplazarse. Bueno, actualmente las vías de Vianí han recibido un mantenimiento en los últimos tres meses con un combo de maquinaria del departamento de Cundinamarca, pero lo que tú dices es muy cierto, hay zonas donde pareciera que estuviera en el olvido por su posición geográfica, por el distanciamiento de un punto al otro, entonces ahí a lo que tú dices es necesitamos de la ayuda de la comunicación, esto es un tema de la empatía, perdón, una ayuda de la comunidad, esto es un tema de la empatía, lograr trabajar juntos, articulados para que el mejoramiento de las vías sea, digamos, sea más óptimo y oportuno, porque a veces pasa y es la queja típica, pero hay que también ponerse en los zapatos de otro, ahorita en verano, la gente dice, ay, ojalá arreglen las vías ahorita en verano, porque siempre las intervienen en invierno cuando no se puede hacer nada, curiosamente para estas fechas ya casi no hay presupuesto y actualmente nuestro municipio no cuenta con la con la con la maquinaria y ese es el gran reto que el próximo gobierno, o sea, nosotros nos tenemos que plantear en el primer semestre del próximo año es recuperar la maquinaria para hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de las vías. Bueno, ese es el trabajo, entonces, ya la proyección que tienen ustedes, hablemos de quién lo acompaña en este proceso. Actualmente mi lista al consejo está conformada por cuatro líderes y lideresas, el número uno lo tiene Yasmín Barón, es enfermera de profesión, es una mujer que le ha dedicado su vida al servicio que le puso el pecho a la pandemia con todo el tema de la vacunación, ella muy orgullosa, siempre nos cuenta que puso más de ocho mil doces en Vianí con el tema de la vacunación del COVID-19, ella es la candidata por el C-1 al consejo, el C-2, bueno, yo estoy avalado por el Partido Conservador, el C-2 es el señor José Orlando Ruiz Vela, es un líder rural, ha liderado el tema de los acueductos y aprovecho la oportunidad para contar también que nosotros a través del programa Agua a la Vereda, prestando nuestros servicios profesionales, asesoramos a dos juntas de acueducto en el tema de postulación y formulación del proyecto que ha sido la Junta de Acueductos de la Vereda Manillas y la Junta del Acueductos de la Vereda Chucuma en esta formulación, son cuarenta millones de pesos que les ha ayudado. Este líder, José Orlando, que tiene el número dos al consejo, ha estado muy atento con el tema de los acueductos y el servicio del agua, entonces, porque eso es un tema vital, siempre hablamos, por ejemplo, toca el tema para, antes de perderme, todos hablamos que Vianí tiene que crecer, porque hay que hacer actualización del esquema de ordenamiento territorial, pero ¿qué sacamos que el municipio crezca si no garantizamos los servicios básicos, al menos agua y alcantarillado? Y no solamente acabar por, o sea, que se me secó aquí el agüita, voy más arriba y saco agua, se me secó más arriba y voy más arriba y saco agua, no, la idea es hacer un piloto o un inventario, digamos, ambiental. Este es el número dos, José Orlando Ruiz Vela, el número cuatro es Javier Contreras, él ha liderado desde el Comité Departamental de Discapacidad, vuelvo, valga la redundancia, todos los intereses de la población en condición de discapacidad, él está en silla de ruedas, pero también ha estado muy atento, aparte de la política, siempre ha estado al servicio de la comunidad, sobre todo, a la población que él representa, a la población en condición de discapacidad. Y en el número cinco está Natalia Suárez, una mujer que lidera las mujeres empoderadas que hacen trabajo a través de la familia, a través, ella es manicurista, entonces hace un trabajo muy interesante, también hace tema de manualidades, entonces a través de ella también queremos hacer, identificar a esas mujeres que muchas veces están vulneradas, olvidadas, pasa mucho, pasa mucho, a veces uno hace una visita y uno habla con el señor, el cacique de la casa, y la señora está en la cocina, no escuchan a la señora, pero realmente quien toma la decisión final es la señora, la señora muchas veces no es tenida en cuenta, pero ella tiene, la mujer, tiene un rol vital, muy importante en el desarrollo tanto de la política, de la familia y de la sociedad. La que manda. La que manda, sí, en el buen sentido, ¿no? Bueno, claro que sí. Pues ha sido un placer tenerlo aquí, lo felicitamos, hay unos temas muy interesantes para tener en cuenta, ojalá vuelva, Sebastián Ríos, Varela, candidato a la alcaldía de Vianí, Cundinamarca, Vianí, cuenta contigo, ¿de dónde sale ese eslogan, ese ese trabajo? Esa marca. En torno a a lo que representa para Vianí. Lo hemos decidido porque Vianí cuenta con todos, con los profesionales, los estudiantes, los productores, los agricultores, los comerciantes, Vianí cuenta con todos y cada uno de sus hijos para que el crecimiento de Vianí sea, tenga con miras a un buen a un buen desarrollo. Vianí no lo hace, su iglesia hermosa, su parque bonito, sus calles muy bonitas y organizadas, Vianí lo hacemos nosotros, los ciudadanos, somos los de, somos los que se nos debe hinchar el pecho a decir, soy de Vianí, el municipio modelo y musical de Colombia. Bueno, pues, don Sebastián, gracias por venir, éxitos, buen regreso. Muchísimas gracias, gracias a la mesa de trabajo por este espacio, y gracias a todas las personas que nos escucharon, un saludo especial para todos. ¿Cuánto recorrido hay de aquí a Vianí? Estamos más o menos. Hace rato no vamos a Vianí. Estamos más o menos a dos horas y media atravesando Centro del Rosario, Veltor del Rosario, la inspección de la sierra, Quipile, San Joaquín, y aquí a la mesa. Bueno, y nos dice que pues relativamente está bien, hay unos. Sí, las vías. Cómodos, pero. Pero se puede transitar. Se puede transitar, sí. Sí, bueno, pues ahí está es don Sebastián Ríos, se vino muy temprano a exponer precisamente su plan de trabajo para los oyentes en Vianí, Cundinamarca, de Cristalina Estéreo. Ocho cero uno. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, el imparcial.